bienvenidos a mi canal hoy estamos en callos duty mobile y hoy veremos cómo crear una clase de laca 117 para esto nos vamos a armero y vamos a probar el arma sin ningún aditamento para ver el retroceso del arma primero probamos con el blanco vemos que tiene un retroceso vertical muy elevado esto sin yo aplicarle ningún tipo de control al arma para controlar su retroceso y ahora probaremos con el monigote a los 10 metros y vemos que se comporta de la misma manera se va hacia arriba así que tenemos que mejorar el retroceso vertical del arma para esto recomiendo el cañón ligero y extendido de mí esto no reduce el retroceso horizontal en un 6 por ciento nos aumenta el alcance de daño en un 20 por ciento y nos aumentaría el tiempo de apuntado un poco pero esto lo vamos a compensar con otro accesorio que es el láser táctico wc que nos aumenta la velocidad apuntado y disminuye la dispersión de las balas al apuntar con la mira luego en acople tendríamos la empuñadora frontal de ataque que nos reduce el retroceso vertical en un 76 por ciento y también la dispersión de las balas luego en la empuñadora trasera tendríamos la empuñadora de adhesivo de engomado que nos reduce el retroceso vertical también en un 13 por ciento y en cargador tendríamos un cargador ampliado a 40 balas fíjense que con esta clase reducimos tanto los retrocesos horizontales como verticales aumentamos el alcance de daño reducimos la dispersión de las balas y aumentamos un poco la capacidad del cargador para que nos pueda durar un poco más en combate y matar a más enemigos ahora vamos a probar el arma a ver si la podemos controlar en el entrenamiento primero vamos a probar con el blanco como hicimos hoy sin editamentos pero ahora trataré de controlar el arma y fíjense que puedo mantenerla dentro del punto del medio ahora vamos a probar con el monigote a los 10 metros veamos si soy capaz de controlar el retroceso del arma y fíjense que puedo darle todos los tiros al monigote ahora vamos a probar a los 20 metros acá ya se dificulta un poco más porque no tenemos tanto alcance con el arma pero aún así se puede controlar fíjense como trato de mantener el arma estable y podemos darle la mayor parte de los tiros así que hemos solventado los puntos débiles del arma para convertirla en un arma funcional si quieren darle más control al arma podrían cambiar el cargador por algún otro accesorio que le brinde más estabilidad a larga distancia bueno espero que les sirva este arma para ranked y nos estaremos viendo en próximos vídeos hasta la próxima